Génesis el capítulo 2 y el versículo 2 y 3 yo creo que no hay forma más clara de expresar esto dice en el versículo 2 y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios al día séptimo me da la impresión de que Dios quiere que sepamos que es el séptimo no dice y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación lo santificó significa que lo separó como un día especial como un día santo ahora yo pregunto el sábado se parece externamente a todos los días cuántas horas tiene el sábado y el lunes y el miércoles y el bien todos tienen 24 24 horas claro que sí entonces el sábado es igualito que los demás días porque tiene la misma cantidad de horas yo pregunto el sol se levanta y se oculta el sábado como todos los demás días claro que sí usted se levanta y se acuesta el sábado como todos los demás días claro que sí el sábado es un número en el calendario como cualquier otro día claro que sí entonces el sábado es igualito a todos los demás días sí y no yo pregunto el árbol de la ciencia del bien y el mal se parecía a todos los demás árboles claro que sí que era lo que lo distinguía el hecho de que Dios lo apartó el sábado se parece a todos los demás días pero que lo distingue de los demás días el hecho de que Dios que de que Dios lo apartó como un día especial como un día santo ahora yo pregunto cuánto de los días son de Dios cuánto porque usted escucha gente que dice ah yo creo que todos los días son de Dios han oído eso alguna vez y sabe que lo que yo le digo le digo aleluya amén todos los días son de Dios pero no todos los días son santos todos los días son de Dios porque Dios los hizo pero hay un día que Dios apartó como especialmente santo al igual que todos los árboles de huerto se parecían y Dios apartó uno de los demás de la misma manera todos los días se parecen pero Dios apartó un día como especial es decir todos los días son de Dios pero sólo uno de los días de santo al igual que todo el dinero es de Dios pero el diezmo es tanto todos los edificios son de Dios pero el templo es santo es decir todo lo que hay en el mundo fue hecho por Dios pertenece a Dios pero hay un día especial que él apartó ahora yo pregunto cuál es el propósito del sábado recuerdan que el propósito del árbol era probar la fe de Adán y Eva para ver si ellos aceptaban a Dios como el único verdadero Dios y el creador de ellos ahora vamos a ver si el sábado es lo mismo vayan conmigo otra vez a éxodo el capítulo 20 y vamos a leer el versículo 11 la conclusión del mandamiento del sábado da la razón por la cual Dios nos mandó a guardar el sábado dice allí en el versículo 11 porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó porque es que Dios mandó que guardáramos el sábado para que nosotros reconozcamos que él es el creador del cielo la tierra y todas las cosas que en ellos hay y que nosotros somos sus criaturas que él es el gran Dios y que nosotros somos su creación yo pregunto era ese el mismo propósito del árbol de la ciencia del bien y del mal al comienzo claro que sí es decir al comienzo Dios probó a Adán y Eva con un árbol luego después en la historia Dios prueba a la raza humana común que con un día para ver si le obedecemos yo pregunto cuando Adán y Eva comieron del árbol y desobedecieron a Dios tomó bien en serio Dios ese asunto claro que sí cuando nosotros tomamos el sábado y lo usamos para nosotros en vez de guardarlo para Dios ustedes creen que Dios acepta eso y que no le importa claro que le importa le importa tanto que usemos el día que pertenece a él como usar el árbol que al principio le pertenecía a él también el sábado distingue al creador de sus criaturas el sábado identifica al verdadero Dios creador note lo que dice en el libro de Ezequiel el capítulo 20 y el versículo 20 Ezequiel el capítulo 20 y el versículo 20 aquí se nos está hablando en cuanto al día de reposo y su propósito dice aquí y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros y con qué fin para que sepáis que yo soy que para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios cuál es el propósito del sábado distinguir entre el creador y sus criaturas y para que sus criaturas lo reconozcan a él como el único Dios verdadero ustedes recuerdan que estudiamos un tema anteriormente donde hablamos de la rebelión de Lucifer se recuerdan que leímos de Isaías el capítulo 14 y el versículo 14 tal vez sería buena idea regresar allá otra vez y leer en cuanto a la rebelión de Lucifer se recuerdan que Lucifer dijo ascenderé a las alturas junto al solio de Dios ensalzaré mi trono y yo me sentaré a los lados del norte y seré semejante a quien y será seré semejante al altísimo es decir Satanás no quería ser criatura él quería ocupar el lugar de quien el lugar de Dios entonces yo pregunto ustedes creen que el diablo va a querer que conservemos el sábado no porque que hace el sábado el sábado identifica al verdadero Dios que al verdadero Dios creador por lo tanto ustedes creen que el diablo va a odiar el sábado claro que sí porque cuando la gente guarda el sábado le están rindiendo homenaje a quien al único Dios verdadero a su Dios creador y el diablo quiere es que la gente le rinda homenaje a quien a él así que él no puede quedarse con el sábado él tiene que buscar una forma de cambiar el día de hacer un día de reposo él para que al guardar la gente el día de reposo de él le esté rindiendo homenaje a él en vez de rendirle homenaje a Dios están entendiendo lo que estoy diciendo o ustedes recuerdan que hablamos de la falsificación verdad yo pregunto el sábado es un día de reposo sí y los cristianos dicen que el domingo también claro que sí ahora yo pregunto cuál de los dos es el genuino día de reposo porque ustedes ven y se ven igualitos verdad que sí la pregunta clave es cuál de los dos es el verdadero la respuesta es muy sencilla se tiene que buscar cuál fue el genuino primero porque la falsificación viene después yo pregunto cuál fue el día genuino de reposo que hizo Dios al mismo comienzo el sábado lo dicen Génesis creen ustedes que más adelante en la historia Satanás va a implementar una falsificación claro que sí y yo pregunto cuál debe ser el día falso de reposo tiene que ser el domingo porque el domingo viene después y se parece mucho al sábado la gente va a la iglesia la gente profesa rendirle homenaje a Dios es un día de 24 horas parecen honrar a Cristo porque resucitó ese día es decir parece ser un día muy religioso pero en realidad el día genuino lo hizo Dios primero desde el mismo momento de la creación ahora hemos estudiado un tema donde hablamos sobre la iglesia romana que pensó que podía cambiar el día de reposo de Dios saben ustedes porque la iglesia romana pensó que era necesario cambiar el día de reposo escuchen bien les voy a mencionar algo muy importante ahora leímos varias citas a donde los obispos de Roma los papas a través de los 1260 años profesaban que ellos eran Dios en la tierra ustedes recuerdan esas citas que leímos que decían los obispos de Roma los papas decían que nosotros ocupamos el lugar de Dios en la tierra ahora yo pregunto podrían ellos conservar el sábado y la gente creer lo que estaban diciendo no porque al guardar el sábado el sábado decía que el sábado dice que hay un solo Dios verdadero el que está en el cielo entonces como es que tú dices que eres Dios y que hay que guardar el sábado porque el sábado me demuestra que hay uno solo verdadero que es el que está allá así que para hacerse pasar por Dios no podía quedarse con la señal del Dios verdadero tenía que implementar una falsificación una falsa señal que fuera señal de él en vez de apuntar al creador al Dios verdadero y por lo tanto dice en Daniel 7 25 que el cuerno pequeño pensó que podía cambiar inclusive que cosa podía cambiar la santa ley de Dios mis queridos amigos este no es un asunto de días tenemos que entender eso algunos dicen ah este cree que el sábado es mejor que el domingo y yo les digo si pero no porque un día sea superior a otro en sí mismo sino porque Dios apartó el sábado como día de reposo y no apartó el domingo como un día santo en ninguna parte de la Biblia va a usted encontrar eso es decir cuando yo guardo el sábado yo estoy reconociendo la autoridad del que hizo el sábado cuando yo estoy guardando el domingo como día de reposo yo estoy aceptando la autoridad del que hizo el domingo como día de reposo y escuchen bien la observancia del domingo y muchos posiblemente hacen esto ignorantemente la observancia del domingo es idolatría y usted dice pastor como dice usted eso entonces hay mucha gente que está practicando idolatría sin saberlo la respuesta es que sí por eso Dios los manda salir de Babilonia déjame explicarles lo que quiero decir yo les pregunto ¿quién hizo el sol? Dios ¿verdad que sí? ¿lo hizo con fines religiosos para la adoración? no es un objeto secular para dar luz sí o no no tiene propósitos religiosos ¿qué pasa si usted convierte el sol en algo para ser adorado? ¿cómo llamamos eso? idolatría ahora yo pregunto ¿quién hizo el primer día de la semana? Dios ¿lo hizo para la adoración? ¿lo hizo para fines religiosos? no entonces ¿qué pasa si usted lo convierte en un día santo con fines religiosos? eso es idolatría no importa que usted use un objeto el sol que Dios no creó para fines religiosos o un día que Dios no creó para fines religiosos no interesa que sea un día o que sea un objeto igual cualquier cosa que el hombre pone con fines religiosos para la adoración que Dios no creó para la adoración es ¿qué cosa? es idolatría y yo quiero leerles una cita muy interesante aquí que demuestra como la iglesia católica ve este asunto de la observancia del día de reposo esta cita viene de un del que fue presidente de la universidad redentorista de América por muchos años y fíjense lo que dice fue la santa iglesia católica la que cambió el reposo del séptimo día sábado al domingo primer día de la semana leo de nuevo fue la santa iglesia católica la que cambió el reposo del séptimo día sábado al domingo primer día de la semana y no sólo ha mandado a todos a que guarden el domingo sino que ha mandado a todos bajo pena de anatema que trabajen el séptimo día los protestantes profesan reverenciar grandemente la biblia y no obstante por el acto solemne de guardar el domingo están reconociendo el poder de la iglesia católica porque la iglesia católica fue la que creó el día sigue diciendo la biblia dice acuérdate del día sábado para santificarlo pero la iglesia católica dice no santifica el primer día de la semana y es aquí que todo el mundo civilizado ahora escuchen esto todo el mundo civilizado se inclina en humilde obediencia al mandato de la santa iglesia católica esa expresión está interesante se inclina en humilde obediencia al mandato de la santa iglesia católica es decir que cuando nosotros guardamos el día que fue creado por la iglesia romana como día santo le estamos rindiendo homenaje al que creó ese día es asunto de autoridad el día demuestra que autoridad aceptamos cuando yo guardo el sábado el día que Dios apartó y santificó entonces yo estoy aceptando la autoridad o el individuo que hizo ese día como día de reposo no es cuestión de días sino que autoridad acepto y la biblia enseña que en los últimos días mis queridos amigos esta va a ser la gran prueba de la raza humana la gran prueba va a ser si guardamos el sábado día santo de Dios aceptando su autoridad o si guardamos el domingo día creado por la bestia o por el cuerno pequeño aceptando su autoridad es decir al final de la historia Dios nos va a probar con un día como originalmente probó Adán y Eva con un arco ahora permítanme contarles algún par de historias bíblicas sobre este punto ¿les está quedando claro este punto? ahora escuchen bien hay una historia en la biblia muy interesante la historia de Nadab y Abiu eran hijos de Aarón el sumo sacerdote Dios había llovido fuego del cielo sobre el altar ustedes pueden leer esta historia en Levítico el capítulo 10 solamente se las voy a contar Dios había llovido sobre el altar fuego y le había dicho a los sacerdotes cuando ustedes entren al santuario o al templo con fuego asegúrense de que lleven fuego de ese altar porque ese fuego santo ese lo llovillo del cielo ese fuego santo no me lleven otro fuego no me lleven el fuego con que cocina no me lleven cualquier otro fuego no me prendan un fósforo aunque probablemente no había fósforo en ese tiempo no vayan con una vela porque el fuego que yo veo es santo presénteme fuego santo pero la biblia dice que nada había los hijos de Aarón bebieron mucho vino lo encuentran ahí en Levítico 10 y por lo tanto dice ahí que no pudieron distinguir entre lo santo y lo común y por lo tanto dice que fueron y buscaron fuego extraño eso significa que buscaron fuego común y corriente el fuego de todos los días es decir como todos los árboles del huerto eran para consumo general como todos los seis días de trabajo son para uso personal el árbol era santo el día era santo y el fuego era santo porque Dios lo había apartado así que bajo la influencia del vino dice que ellos metieron en el santuario fuego extraño le presentaron a Dios fuego común como si fuera santo y claro Dios dijo oh muchachos ustedes si son buena gente a mi no me importa en realidad que fuego me ofrezcan con tal que tengan sinceridad de corazón yo les recibo fuego porque fuego es fuego así fue o no Dios se ofendió dice allí que salió fuego de la presencia de Dios y consumió a Nadab y a Biu en el acto porque porque tomaron fuego común y se lo presentaron a Dios como si fuera que santo como creen ustedes que se siente Dios cuando nosotros tomamos un día común de trabajo como es el domingo el primer día de la semana porque Dios dijo seis días trabajarás el séptimo es santo como creen ustedes que Dios se siente cuando yo tomo el primer día de la semana que es día de trabajo según Dios es un día común no es un día santo y que yo se lo presento a Dios como si fuera santo es el mismo principio claro que sí o es que ustedes creen que Dios ha cambiado antes a Dios le importaba y ahora no antes a mi me importaba mucho que me ofrecieran lo que yo he dicho los santos pero hoy en día a mi ya no me interesa eso oh Dios si le interesa mire si Dios acepta un día común de trabajo como santo cuando no ha sido santificado entonces Dios va a tener que pedirle perdón a Nadabia porque eso es precisamente lo que hicieron hay otra historia en la Biblia donde se nos dice que Belsasar y esto se encuentra en Daniel en el capítulo 5 el rey Belsasar rey de Babilonia quien sabía toda la historia de Babilonia como Dios había obrado en la vida de Nabucodonosor su abuelo como Nabucodonosor se había vuelto loco por 7 años Dios lo volvió vegetariano porque le tocó salir a comer hierba como un animal y él sabía que era por la soberbia de Nabucodonosor y ahora dice ahí en Daniel 5 los primeros versículos del capítulo que Belsasar y los que invitó al banquete empezaron a beber vino y después de beber vino se entorpeció su mente y dice que Belsasar mandó a traer los vasos sagrados que se usaban en el templo de Jerusalén que Nabucodonosor había traído de Jerusalén cuando había traído cautivo a Daniel y a sus compañeros y dice que mandó a traer esos vasos que eran santos para usarlos en el banquete para echarles vino común y corriente es decir no usarlos con fines santos sino usarlos con fines comunes a Dios le importó joya le importó bastante porque cuando pasó eso dice que apareció una un dedo en la pared escribiendo que decía tu reino ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto tu reino va a ser entregado a los medos y a los persos porque bajo la influencia del vino le ofreció en el banquete los vasos santos y los trató como si fueran comunes ahora porque traigo a colación esta historia sencillamente porque Dios no acepta que nosotros le ofrezcamos un día común como el domingo como si fuera santo y Dios tampoco acepta que nosotros tomemos su día santo y lo tratemos de una forma común es decir estas dos historias ilustran los dos lados de la moneda tomar el domingo y ofrecérselo a Dios como si fuera santo y tomar el sábado y tratarlo como si fuera un día que el día santo y tratarlo como si fuera un día común es decir Dios no acepta en ningún sentido de la palabra que nosotros tomemos lo que es santo y lo tratemos de una forma común y lo común y lo tratemos como si fuera santo y saben ustedes que en Ezequiel 44 dice claramente que la responsabilidad de los sacerdotes era enseñarle al pueblo a distinguir entre lo santo y lo común es decir este asunto pesa sobre los pastores sobre los ministros porque ellos son los responsables de enseñar y adiestrar a su pueblo a distinguir entre lo santo y lo común lamentablemente muchos ministros hoy en día están diciendo a la gente a Dios no le importa el día todos los días son de Dios y si le ofrecen el domingo en honor a la resurrección él acepta eso y la gente en vez de estudiar la Biblia por sí mismos lo que hacen es recibir y aceptar lo que se les enseña es decir están borrachos con el vino de Babilonia saben ustedes que Apocalipsis el capítulo 18 y también el capítulo 14 dice que en los últimos días va a haber una ramera que se llama Babilonia que es la falsa religión que le va a dar el vino de su fornicación a las muchedumbres y a los reyes de la tierra ya no es vino de una botella sino que representa falsas enseñanzas o falsas doctrinas que van a entorpecer el pensamiento de la gente y no va a permitir que ellos distingan entre un día santo y un día común mis queridos amigos y hermanos el libro de Apocalipsis cuando habla del sello de Dios está hablando del sábado lo hemos visto porque el sello se encontraba en el centro de la tabla ahora si el sello de Dios es un día de reposo el genuino el sábado yo pregunto entonces que debe ser la marca a la vez debe ser un día contrario debe ser el cambio en la ley que hizo el cuerno pequeño permítame leerles un par de citas aquí de la misma iglesia católica sobre la marca de autoridad de su iglesia esta cita es de c.f. tomas quien fue canciller por muchos años del cardenal Jaime Gibbons que fue cardenal de la ciudad en la ciudad de Baltimore dijo esto claro que la iglesia católica afirma que el cambio fue acto suyo y este acto constituye una marca de su poder eclesiástico y su autoridad en asuntos religiosos el cambio de día es una que es una marca según dice él en una revista que se llama The Catholic Record septiembre 1 1923 dice esto el autor católico el domingo es nuestra marca de autoridad es el uso de la palabra marca es la marca de nuestra autoridad la iglesia está por encima de la Biblia y este cambio de la observancia del sábado es una prueba de tal hecho el libro de Apocalipsis mis queridos amigos y hermanos nos demuestra que la gran crisis final va a ser con respecto a la adoración y los mandamientos de Dios por ejemplo Apocalipsis 14 12 la conclusión del mensaje del tercer ángel dice aquí está la paciencia de los santos aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús e inmediatamente antes de ese versículo advierte de no adorar a la bestia ni a su imagen es decir los que adoran a la bestia y su imagen son contrarios a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús Apocalipsis 12 17 dice entonces el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14 6 y 7 es claro Apocalipsis 14 y el versículo 6 y 7 estos son los últimos mensajes de Dios al mundo fíjense lo que dice allí y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo diciendo a gran voz temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y ahora escuchen y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra el mar y las fuentes de las aguas que nos dice Dios en el último mensaje al mundo que hay que adorar a quien al creador y fíjense que esto es una cita que viene del cuarto mandamiento de éxodo 20 que leímos y la razón por la cual Dios dice esto es porque los últimos días la gente no va a estar adorando al creador en su santo día usted no puede hablar de adorar al creador sin hablar del sábado porque el sábado es la señal del creador como puede usted decir yo estoy honrando al creador porque guardo el domingo el domingo no es la señal del creador el sábado es la señal del creador la biblia dice que la gran prueba final va a ser con respecto al sello de Dios y la marca de la bestia los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres el cambio en la ley de Dios por el cuerno pequeño y la ley de Dios como se haya escrita en la santa palabra del señor ahora alguna persona podría decir bueno pastor por esto ha sido un tema bastante fuerte directo es verdad yo quiero yo quiero que ustedes no piensen que es que Dios nos impone el sábado y dice tienes que guardar el sábado el punto clave es que si nosotros amamos a Dios vamos a aceptar su autoridad y vamos a hacer lo que él dice si Dios dice sábado vamos a guardar el sábado si Dios dice ofrece este fuego santo vamos a ofrecer este fuego santo si Dios dice devuelve el diezmo que es santo voy a devolver el diezmo que es santo no porque estoy obligado o porque le tengo miedo o porque me va a castigar si no lo hago sino sencillamente porque amo a Dios y cuando le amo estoy dispuesto de aceptar su autoridad y hacer lo que él diga es decir obedecer a Dios en los últimos días es cuestión de amor sencillamente reconocerlo como nuestro padre y hacer lo que él dice aunque se desplome en los cielos aun cuando venga la prueba y se imponga la marca de la bestia y no se pueda comprar ni vender y se dé un decreto de muerte contra aquellos que tengan el sello de Dios y rehúsen la marca de la bestia el pueblo de Dios va a decir yo no me doblego prefiero no comprar ni vender prefiero morir no por el sábado sino porque el sábado es señal de que yo acepto la autoridad del creador de los cielos y de la tierra ojalá nosotros estemos dispuestos de escuchar a Dios y de aceptar su autoridad no por el sábado no por el sábado Gracias.